Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Zenk Torun. Si, estoy casado, pero estoy enamorado de otra persona, no quiero ocultarlo más. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zenk Torun, uno de los rostros populares de la televisión turca, ha estado últimamente en la agenda con su vida privada. Torun, quien recientemente hizo llamativas declaraciones sobre su matrimonio, ahora se encuentra frente a sus fans con una confesión mucho más impactante. Sí, estoy casada, pero estoy enamorada de otra persona. Ya no quiero ocultar esto, dijo el exitoso actor, causando un efecto bomba en el mundo de las revistas. Esta inesperada declaración recibió amplia cobertura tanto en los medios como en las redes sociales. Aunque Zenk Torun estaba en la cima de su carrera, siempre estuvo en el centro de atención en su vida privada. Fue un nombre que se ganó la simpatía del pueblo turco durante años por su matrimonio, su devoción a su familia y su imagen de un hombre de familia decente. Las felices fotos de la familia con su esposa, que aparecían frecuentemente en los medios, los hicieron conocidos como la pareja ejemplar, en el mundo de las revistas. Para muchos, el matrimonio de Zenk Torun se mostró como un modelo de relación ideal. Sin embargo, desde hace tiempo circulan rumores sobre lo que sucedía detrás de esta brillante imagen. Mientras que algunas fuentes afirmaron que Torun estaba teniendo problemas en su matrimonio, otras afirmaron que el famoso actor comenzó a alejarse de su esposa. Estas especulaciones fueron confirmadas por las últimas declaraciones de Zenk Torun. La afirmación de Zenk Torun, mi matrimonio se acaba porque estoy enamorado de otra persona, despertó una gran curiosidad pública. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién es la persona de la que está enamorado Torun? En el mundo de las revistas comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre quién es este misterioso amor. Se propusieron algunos nombres, pero el hecho de que Torun no diera ningún nombre sobre este tema aumentó aún más la curiosidad. Torun utilizó las siguientes palabras en el comunicado de prensa. Hasta ahora, he tenido que ocultar algunos hechos por mi familia y mi carrera. Pero ya no quiero cargar con esta carga. Hay alguien más en mi vida y los sentimientos que siento por él son muy profundos. Estas contradicciones que experimenté en mi propio mundo interior me desgastaron. Ya no quiero ocultar la verdad. Siempre he respetado mi matrimonio, pero mi corazón leí por otra persona. Esta confesión de Zenk Torun tuvo un profundo impacto en su esposa y en el mundo de las revistas. Su esposa, con la que lleva años juntos, dio unas breves declaraciones a la prensa tras estas declaraciones. Esta declaración me entristeció mucho. Construimos una hermosa vida juntos y estuvimos ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. Sin embargo, recientemente hubo algunos problemas entre nosotros. Aún así, no esperaba una confesión tan grande, dijo. Esta declaración de su esposa revela que la pareja viene teniendo problemas en su relación desde hace mucho tiempo. Su devoción y amorosas imágenes mutuas habían sido reemplazadas por frías distancias hace un tiempo. Aunque el mundo de las revistas llevaba mucho tiempo hablando de esta situación, la pareja continuó su relación desmintiendo la noticia en cada oportunidad. Sin embargo, esta última declaración demuestra que su relación ha llegado a un punto de no retorno. Esta declaración de Zenk Torun también tuvo un gran impacto en las redes sociales. Si bien algunos fanáticos apreciaron la honestidad de Torun, otros criticaron esta confesión que hizo como un hombre casado. Es natural enamorarse de una persona, pero ¿es correcto vivir esta situación y expresarla abiertamente mientras estamos casados? La pregunta se convirtió en uno de los temas más discutidos en las redes sociales. Los fanáticos que apoyaron a Torun entendieron sus contradicciones emocionales y argumentaron que uno no puede controlar el corazón. El matrimonio es una responsabilidad, pero los sentimientos pueden cambiar. Zenk actuó con honestidad y explicó los hechos. Se compartieron muchos mensajes defendiendo al famoso actor, diciendo, esto es algo que requiere coraje. Sin embargo, también hubo quienes criticaron moralmente el hecho de que Torun se enamorara de otra persona durante su matrimonio. El matrimonio requiere responsabilidad y en tal situación hay que tener más cuidado. Tanto su esposa como la persona que mantenía esta relación en secreto resultaron perjudicados, dijeron los críticos, que consideraron poco ética esta confesión del famoso actor. Esta impactante declaración hecha por Zenk Torun planteó muchas preguntas sobre cuáles serían sus pasos futuros. Era una cuestión de curiosidad si el famoso actor pondría fin a su matrimonio con su esposa y se volvería hacia su nuevo amor. Las informaciones reflejadas en la prensa confirman los recientes rumores de que la pareja se encuentra en proceso de divorcio. Sin embargo, aunque Torun no se ha pronunciado definitivamente sobre este tema, sus palabras, no quiero ocultar más este amor, nos hacen pensar que la separación es inevitable. Cuando se le preguntó si su matrimonio terminaría, respondió, el proceso y la complejidad emocional que atravesé en mi matrimonio fue un gran desafío para mí. Es difícil decir algo claro en este momento, pero quiero seguir mi instinto. Espero que todos sean comprensivos durante este proceso. Zenk Torun es conocido por ser un nombre que lleva años realizando proyectos de éxito en el mundo de la televisión. Sin embargo, este tipo de confesiones personales pueden tener un impacto significativo en las carreras de las celebridades. La pregunta que ahora todos se hacen es cómo se reflejarán estas declaraciones en la vida profesional de Torun. Mientras que algunos expertos sostienen que tales declaraciones podrían dañar las carreras de nombres famosos, otros piensan que el público apreciará la honestidad y el coraje de Torun. El hecho de que un nombre como Zenk Torun sea tan abierto sobre su vida privada puede dividir al público en dos. Sin embargo, su actitud honesta no le hará perder su base de seguidores, afirman los expertos en medios, y coinciden en que Torun no sufrirá muchos daños con este proceso en términos de su carrera. Después de esta impactante declaración de Zenk Torun, rápidamente comenzaron a circular algunas acusaciones en el mundo de las revistas. La pregunta más curiosa sigue sin respuesta. ¿Quién es la persona de la que está enamorado Torun? El hecho de que el famoso actor no diera ningún nombre hizo que esta curiosidad creciera aún más. Sin embargo, algunas personas de su círculo cercano afirman que Zenk Torun hace tiempo que se acerca a uno de sus amigos y que esta relación se ha profundizado con el tiempo. En consonancia con estas especulaciones, se llamó la atención sobre algunas de las actrices de los proyectos en los que participó el famoso actor. El mundo de las revistas, que se ha centrado especialmente en algunas personas con las que ha trabajado recientemente, está discutiendo cuál de estas personas podría ser la mujer de la que Zenk Torun está enamorado. Sin embargo, todavía no hay información definitiva sobre estas afirmaciones. Zenk Torun, por su parte, sigue manteniendo el misterio durante un tiempo y se abstiene de hacer más declaraciones sobre este tema. La esposa de Zenk Torun está pasando por un momento muy difícil ante esta confesión. Según su círculo cercano, la esposa del famoso actor se encuentra muy decepcionada con estas declaraciones. El colapso de su matrimonio de muchos años con una confesión tan impactante lo afectó profundamente, tanto emocional como psicológicamente. Aunque los familiares y amigos cercanos de su esposa intentan no dejarlo solo durante este proceso, se dice que no será fácil superar el trauma de esta gran traición. Por otro lado, también están en la agenda las afirmaciones de que el proceso de divorcio es inevitable. Entre bastidores de la revista circulan informes de que la pareja se divorciará oficialmente en poco tiempo. Su esposa aún no ha hecho ninguna declaración oficial a la prensa sobre el divorcio, pero su círculo más cercano dice que es imposible salvar su matrimonio después de las declaraciones de Zeng Torun. Es muy difícil que se unan después de esta declaración. Zeng dejó claro que ahora está enamorado de otra persona. Su mujer parece haber aceptado esta situación y se van a divorciar, afirman. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.